Subiendo las manos nobles las ideas Del maíz venimos todos, por su lucha resurgimos A la tierra volverá la luz de la libertad Si los lápices y el sol se defienden por igual Veo mi volcán al sal, su figura en el azul Ya retomba la erupción al multiplicar el pan Y una sonrisa para todos, y por todos los senderos Arcoíris tan diversos, defendernos de amantinos Y una sonrisa para todos Con el bóscol de Neva y el cambrai del altiplano El futuro llegará a colmar todas las manos Cuando crezcan las escuelas Como ramas de cerezas Cuando las tierras diversas No se vean tan ajenas La tierra resurgirá de las cenizas de ayer Cuando los nuevos ancestros derroten la oscuridad Ya me dijo el viento sur que se asoma el buen vivir Con su magia para dar el derecho a defender Una sonrisa para todos Porque todos lo pedimos Que se casen nuestras uñas Con los caudalosos ríos Arcoíris tan diversos Arcoíris tan diversos Estaturas para todos Por los sueños vencidos Arcoíris tan diversos Arcoíris tan diversos Gracias por ver el video.